Corre jadeando por la orilla, a un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro allá los abismos de la ruina. El barrio lo envidia y el jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina. Cuando habla del jugador, habla del jugador de fútbol. ¿Qué queda para los que no se salvan? Galeano, escritor uruguayo, fanático futbolero. Hoy hablamos de la redonda, hablamos de fútbol. Berlusconi lo entendió todo. Pasó de la presidencia de Milán al gobierno italiano, en su mayoría totalmente despolitizada, y lo hizo así. ¿Qué será del fútbol? Nos preguntamos. ¿Instrumento para hacer dinero y controlar dentro y fuera de la cancha a toda hora, mucho más que 90 minutos, si no hay alargue? Ya lo había dicho Borges, el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Los jugadores son la materia prima, hasta que dejan de ser rentables, hasta que dejan de funcionar las rodillas. La principal protagonista del balompié profesional es hecha a mano en las circunstancias más oscuras. Así se hacen las pelotas de fútbol. Son cocidas por niños, a mano, jalando, cuero, hilo. ¿Fútbol es pasión? Sí. Un aficionado nunca va a poder entrar a la FIFA y decirle lo que piensa, lo que hace, lo que genera. Entonces, fútbol, lo planteamos aquí, ¿es la expresión del pueblo o es la expresión de las corporaciones? Pongamos el fútbol. Hablando de fútbol, nos vamos a ir al archirrival de Argentina, Brasil. Recibimos a nuestro cómplice de la investigación de hoy, Ignacio Nacho Lemus. Te damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Nacho? Es importante empezar, después de todas las desproligidades del Mundial pasado, viendo el balance de la FIFA después de lo ocurrido en Brasil. Saludos, Marcela. Sí, así es. Durante el Mundial del 2014, el Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Brasil, en 12 ciudades, ya un Mundial particular, porque en general se trabaja con 8 estadios, con una reducción de espacios donde se participa, donde se llevan a cabo estas competencias. En Brasil se desarrolló en 12 ciudades, se construyeron más estadios que en toda la historia de los Mundiales de Fútbol aquí en Brasil. Y parte de eso tiene mucho que ver con la situación económica en relación a la parcería que marcó el Estado, el lugar que dejó el Estado a la FIFA y a las constructoras y empresas ligadas a la FIFA. Hubo muchas empresas exentas de impuestos para impulsar el flujo de capitales en Río de Janeiro particularmente y en otras ciudades. Digo en Río de Janeiro porque aquí también se desarrollaron otros megaeventos como los Juegos Olímpicos. En ese sentido el Estado dejó de recaudar a partir de estos megaeventos y dio lugar al ingreso de empresas que invirtieron, pero también a la vez disputaron a partir de ese flujo de capitales que ingresaban a las ciudades, disputaron con la población esos capitales. Muchas personas en las calles, vendedores ambulantes, no podían estar cerca de los estadios porque esos territorios se habían vuelto territorios exentos donde había una excepción solamente para la participación de la FIFA y las empresas ligadas a la FIFA en esos lugares. Solamente se podían vender productos con marcas de la FIFA, solamente estaban todos con propiedad intelectual esos productos y los vendedores que estaban en las regiones debían actuar a cerca de 10 kilómetros de cada estadio. En ese sentido hubo una disputa, hubo espacios que fueron cooptados por la FIFA para la realización de los Juegos Olímpicos. Y además de eso, un punto muy importante fue el desplazamiento de la población durante esos megaeventos. Se calcula que cerca de 250 mil personas fueron desalojadas en Brasil o reasentadas para la construcción de los estadios. Estos estadios que se construyeron a partir de la parcería público y privada. Un modelo de alianza del Estado con las empresas que está siendo exportado de Río de Janeiro y diversas ciudades de Brasil a ciudades como Buenos Aires, donde se realizarán los Juegos de la Juventud. Bueno, ese modelo ha llevado la quiebra de varios estados en Brasil, ha llevado la quiebra de Río de Janeiro, particularmente donde se disputaron los Juegos Olímpicos y donde se disputó el Mundial de Fútbol, porque el Estado dejó de recaudar, dio lugar a la entrada de empresas y la inversión de empresas y los servicios públicos no fueron garantizados durante los megaeventos. Importante decir también, Temer no se ha podido presentar en el cierre de ese Mundial, ya tenía alfora Temer rondándole encima. El burón ministerial corporativo también en ese momento apostaba al espectáculo por sobre todas las cosas, así que es bueno repasar en ese momento del Mundial Brasil qué decían los ciudadanos en relación al fútbol, qué tan representados se sentían por esta FIFA. Sin duda Temer se vio favorecido por los megaeventos, por los Juegos Olímpicos, particularmente que se dieron en un escenario del impeachment de Dilma Rousseff, en medio de ese proceso de impeachment, donde la población y los medios de comunicación estaban centrados en lo que ocurría en el Senado brasileño, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos y seguramente Michel Temer sacó rédito y los medios de comunicación sistemáticamente quitaron de la pauta lo que ocurría en el Senado para dar lugar a los Juegos Olímpicos. Pero a pesar de eso, la población repudió la presencia de Michel Temer en los estadios durante los Juegos Olímpicos. Llevaban carteles de Fora Temer a todos los estadios, lo silbaron cuando quiso pronunciarse en la ceremonia de abertura de los Juegos Olímpicos sobre el final de los Juegos Olímpicos. Y sin embargo, las leyes del Comité Olímpico Internacional, como también hubiera ocurrido durante el Mundial de la FIFA, indicaban que no podrían haber manifestaciones políticas en los estadios. A pesar de eso, la población se manifestó, como también se manifestó contra el presidente interino en diversas ocasiones, tanto que cuando ocurrió la tragedia reciente del equipo de fútbol chapecoense en el avión que viajaba hacia Colombia, el presidente interino Michel Temer tampoco se acercó al estadio del chapecoense donde se realizaría el homenaje a las víctimas. Ignacio, veamos entonces lo que ha preparado el equipo de trabajo desde nuestra corresponsalía en Brasil a revisar el material. Pero como todos los elementos culturales de las sociedades contemporáneas, la industria del deporte se ha apropiado y transformado el fútbol en un lucrativo negocio. Decía Eduardo Galeano, el juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. Cada vez más el fútbol pierde el encanto, la pasión, y se reduce al cálculo frío de las cifras en Brasil, en el mundo. Esta es la apropiación capitalista del fútbol. La transformación del deporte en espectáculo cuenta con la ayuda de los medios de comunicación, que tienen el control económico sobre los torneos nacionales, y comparten grandes ganancias con los cartolas del fútbol. Los clubes se tornaron dependientes. Hoy los equipos se han vuelto totalmente dependientes de los medios de comunicación. En el caso de Brasil, de la Globo, que es la que compra los derechos de imagen de los torneos. Muchos clubes piden la cuota de un torneo adelantado. El cara ya está amarrado en eso, de todas esas formas. La realización del Mundial de Fútbol en 2014 expuso diversas contradicciones del gran negocio deportivo. Reglas de excepción fueron adoptadas en clara violación a la soberanía del país. Las marcas patrocinadoras del Mundial tenían privilegios que atacaban directamente al pequeño comerciante brasileño, especialmente al comercio informal, que fue duramente reprimido por la ley general del Mundial, a nombre de las ganancias de los patrocinadores de la FIFA y de la propia FIFA. Entonces es inadmisible que un país soberano tenga sus leyes, sus normas sometidas a estos intereses, perjudicando a su pueblo, a nombre de las ganancias de una mafia, como es la FIFA. El resultado de hacer el más vibrante espectáculo deportivo del mundo en 2014 fue que miles de familias perderon sus hogares para dar espacio a grandes obras, lo que despertó la indignación popular antes, durante y después del Mundial. Hoy, los movimientos denuncian la inutilidad de estas obras. Gracias, Ignacio, por ser nuestro cómplice hoy. Hasta aquí el espacio de presentación de testimonios y datos anexos. Vamos de lleno en este momento al análisis. Sigamos poniendo el punto anexo. ¡Miles de palomas cobran vida! ¡El magnífico vuelo! ¡Arten como mensajera! ¡Llevan nuestros saludos en un símbolo! Se parte de toda la emoción en cada movimiento. En este espacio de análisis para las noticias deportivas más destacadas. Revida al máximo la pasión por los mejores jugadas. Los momentos más esperados por la fanaticada y toda la adrenalina del deporte latinoamericano. El juego desde Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. ¡Llevan nuestros saludos en un símbolo! ¡Llevan nuestros saludos en un símbolo! ¿Fútbol político? 1934. Mussolini organiza el Mundial para promover su mensaje fascista de raza superior. Él también exigió el cambio de nombre y uniforme del Inter de Milán por considerarlo promotor de la Internacional Comunista y Socialista 1938, el jugador austríaco Sindelar, conocido como el Mozart del fútbol, anotó un gol y llevó a Austria a ganarle 2 a 0 a los nazis, que se esperaba ganaran Victoria moral y derrota física En enero de 1939 fue encontrado muerto en su casa 1964, Franco se abanderó con el triunfo de la selección española en la final de la Eurocopa contra la Unión Soviética 1969, El Salvador y Honduras se enfrentaban por la clasificación del Mundial de 1970 y se declararon la guerra por los violentos comportamientos de los aficionados 1978, Mundial en Argentina, Videra lo utiliza para ocultar lo que hoy son 30.000 desaparecidos Mientras las Madres de Plaza de Mayo hacen sus rondas, los medios argentinos hablan del progreso de la selección El trending era el fútbol, no las heridas de la dictadura Vamos a sumar al análisis con inmenso gusto, con inmensa alegría a un compañero de tareas Trabajamos escritorio a escritorio, no habíamos tenido antes la oportunidad de compartir Este es el momento indicado por su experiencia, por su trayectoria, sus conocimientos, comunicador también social El colega César Peña con nosotros, gracias, que bueno que te encuentre Y sobre todo en un momento de reflexión y de nuevos conocimientos a la hora de hablar del fútbol Claro que sí, un placer Marcela por compartir esta pasión que es el fútbol Pero que al mismo tiempo representa una forma de pensar y un movimiento cada vez mucho más político Mucho más idealizado y que termina siendo una fuerza de choque en distintos ámbitos, no solamente en lo político ¿Cuánto tiene que ver ahí el control que hacen los medios de comunicación en ese fútbol como fuerza de choque? Es importantísimo, los medios de comunicación determinan con ciertas estrategias de las grandes corporaciones Hacia dónde se ataca, cuál es la noticia, qué me conviene a mí vender Porque no es lo mismo hablar de la posibilidad de un jugador ser titular o no A las camisetas que vende, a por qué se contrató, por qué se busca, cuál es el perfil de un jugador para determinado equipo No es lo mismo contratar a César Peña para jugar en un equipo de tercera división en Venezuela Que contratar a James Rodríguez, por poner un ejemplo, porque es el jugador del momento Es necesariamente el que más cobra en este momento, de todas maneras, ¿no? No es el que más cobra, pero es el que más me genera impacto en primera plana El que más me genera conexiones a internet, a páginas que tienen que ver con venta de souvenir Con venta de alimentos, o sea, es mucho, es lo que se lleva Creo que los medios de comunicación, junto a FIFA, tienen una estrategia comunicacional tan grande Que saben cómo posicionar a estos nuevos jugadores, que son piezas de cambio Dentro de todo un tablero bastante complejo Beckham, para pronunciarlo correctamente, pico en punta con esto Se armó todo un conglomerado donde la imagen, su familia y no solo su trayectoria O su talento como jugador de fútbol, importan Él fue uno de los pioneros en esto, porque ni siquiera Maradona Con ese talento, justamente en su pierna izquierda Supo manejar toda esa parafernalia que sí le saca el mejor provecho David Beckham Hablamos de 3.200 millones de personas viendo fútbol Hablamos de un mundial, Sudáfrica Y hablamos que se viene uno que va a ser tan potente como ese Caso Rusia, derechos de televisación El negocio que se mueve también ahora, hablemos, en función de la TV y el fútbol Y ese es el más lucrativo a nivel de estandarte hoy en día en cuanto al fútbol Yo creo que la televisión maneja cualquier tipo de interés Sobre todo la transmisión para determinados países y por qué Si tú revisas la forma como se venden los mundiales de fútbol Tiene que ver mucho con el nivel de audiencia Hacia dónde va, a dónde apuntan Porque finalmente es lo que te venden La televisión es capaz de que un partido como el Barcelona-Real Madrid Que es un clásico mundial Se juegue en España a un horario totalmente atípico al fútbol en este país Pero porque se venden en otras latitudes Y la televisión juega cada vez más Los mundiales de fútbol se transmiten principalmente por un principal cadena internacional Que compra los derechos Y eso se genera, bueno, una cadena, una seguidilla de compra de derechos ¿Estás hablando de ESPN o de DirecTV? DirecTV principalmente como uno de los principales responsables de la redundancia Luego está ESPN que transmite a determinadas regiones No transmite a nivel mundial Pero eso tiene que ver con la fortaleza y la venta de los derechos de televisión Hay un caso puntual con la última Eurocopa de Naciones, la de Francia 2016 Que no se transmitió a nivel mundial Simple y llanamente porque los derechos eran muy costosos Inclusive para DirecTV y para ESPN Que son dos de los principales socios En este caso tanto para UEFA como para FIFA Para poder transmitir la señal Luego se crearon En este caso no tener dinero te deja fuera también del mercado directamente Te deja fuera Y probablemente te obligue a conectarte a internet a través de un portal específico En el caso de UEFA, en el caso de FIFA, para un streaming Entonces, sabes, es un juego No te doy la señal abierta Pero también te estoy obligando a contratar un servicio de internet Y preparo todos los otros servicios para que te den la base justamente Y el usuario de todas maneras me genere rédito cada vez que toma el servicio Eso es correcto Quiero hablar de ese emporio FIFA, de esa industria FIFA Y del manejo sucio que hemos visto del dinero en ese organismo Y por ende, el manejo sucio en todos los negocios del fútbol Que hemos conocido de tres años a esta parte Porque antes evidentemente existían Pero no se habían destapado esos casos de corrupción Que una vez que Avalanche no está más Empezaron a explotar por todo el mundo Sí, Avalanche es un hombre que fue pionero En la populización del fútbol En poder llevarlo a su máximo expresión a nivel de medios de comunicación Pero obviamente también hay un trasfondo de corrupción Como bien lo dijiste tú Que se destapó Porque también hay otro interés O sea, esa es la gallinita de los huevos de oro Y tú no te vas a quedar solo con la mejor tajada Entonces, conocer cuál es la verdadera labor de FIFA Creo que hoy en día lo vamos a tener en cuenta con el Mundial de Rusia 2018 Donde se está hablando de la venta de los derechos de imágenes De transmisión y hacia dónde apunta Es un negocio muy grande Muy lucrativo Y la televisión hoy en día ha hecho que clubes puedan desaparecer Imagínate lo que puede suceder con una selección Sin desmeditar a ninguna selección de ningún continente Pero siempre son marginados Centroamérica Los de África, los de Asia Los de Oceanía No van a generar el mismo rating Obviamente no van a generar el mismo dinero El mismo ingreso Y no me importa transmitir ese partido Y es ahí donde, bueno Hay que meterle el ojo a ver cuál es la política nueva Ahora con la llegada de Jan Infantino Que prometió una reforma Tras la salida de Joseph Blatter Pero se ha mantenido todo muy bajo perfil El tema de la transmisión de televisión No han querido todavía tocarlo tan fuerte Aunque creo que es uno de los temas que queda pendiente Quiero ir a presentar Permíteme un espacio muy breve Quiero ir a presentar a esta hora Otra información con otros datos Para justamente seguir poniendo el punto en la is Nos esperan otros temas que tienen que ver Con el control político Y con lo que tapa el fútbol ¿Te parece? Seguro Presentamos entonces otros datos adicionales Desde hace algunos años Se ha criticado a Nike Por el uso de la obra infantil En varias de sus fábricas De los países orientales Como Vietnam o China Algunos de los abusos revelados En una investigación a las fábricas Encontraron a niños menores de 13 años Trabajando jornadas de 12 horas Los niños tienen que ayudar a limpiar los baños Y otros son obligados a correr alrededor De las instalaciones Por llegar tarde a la fábrica El caso llegó a juicio Pero en el juzgado salió ganando Ya que aseguraban que sin empresas Como Nike Estos niños estarían peores Con contratistas locales Que pagan menos por hora Galeano Vamos a hablar de fútbol Vamos a hablar de un uruguayo Vamos a sumar la literatura La maldita fábrica A eso se reducen todos mis pesares Titular que hacía referencia Al testimonio de uno de los 500 niños despedidos por Nike En el año 2015 ¿Recuerdan? Unicef al denunciar Tuvo la culpa Según la prensa de Occidente Por defender A quien no quiere defender Su derecho a la infancia Vamos a hablar De estos escándalos Que estallan también Lamentablemente cada cuatro años Les llaman daños colaterales Que nunca opacan El estruendoso grito de gol Que aunque se produzca Ese golpe de emociones De euforia Sabemos que hay personas Que están aportando O mal aportando Su conocimiento Caso Niños Para 1996 Más de 7000 niños En Pakistán Recibían un dólar Por coser Cada balón Que se enviaba a Occidente Un dólar Cortesía de la Nike Durante el mundial De fútbol Italia 90 Las pelotas De mejor calidad Se vendían en Europa A 95 dólares 2008 Conoce el mundo Que niños de la India Trabajaban hasta 15 horas al día Cosiendo balones Por 5 centavos la hora O incluso sin pagar Las pelotas Iban a unas 10 compañías internacionales Entre estas Mitre Que vende pelotas A la Liga Profesional De Fútbol de Estados Unidos Y a la Liga Premier De Inglaterra 2009 Se funda Sealcott Blue Un equipo de fútbol Para los niños Que trabajan cosiendo balones En Sealcott, Pakistán Exteriatorio de culpas Las fundaciones actúan Como lavatorio de manos E impuestos Para las corporaciones 2010 El Foro Internacional De los Derechos Laborales Revela en un informe Que los trabajadores Que cosen balones de fútbol En Pakistán India China Y Tailandia Siguen en las mismas O peores condiciones Llamó a Blatter El hombre de hielo Porque carece De la inspiración Y pasión Que se encuentran En el mismo corazón Del fútbol Si este es el rostro Del fútbol internacional Estamos en un muy mal lugar Necesitamos una cultura De fútbol No una cultura mafiosa Esto lo decía Diego Armando Maradona El 10 Antes de todo Este escándalo de corrupción De la FIFA Y ponía de esta forma De manifiesto Que la suma De estos intereses Que giran En torno al fútbol Estrujando el bolsillo De los hinchas De los consumidores Alcanza para todos Allí están Clubes y sus dueños Marcas deportivas Patrocinios Medios de comunicación Privada Por supuesto Derechos de televisación Todos Allí están todos Sin haber pateado jamás En su vida una pelota Ellos son los dueños Del fútbol Se dice que FIFA Produce más dinero Que cualquiera De las más grandes Petroleras del mundo Y no por nada En el año 2015 Se dictó una orden De arresto En Estados Unidos Sobre 14 dirigentes De la organización Fiat en Italia Al Bayer Alemania Daewo En Corea del Sur Patrocinan O usan A la Juve Al Bayer Al Piusan Allí quedan Tantas cosas para ver Les invito a seguir Revisando este punto Quien usa quien Con nuestro invitado A esta hora César Peña Quien con quien Es la cosa El juego del todo Contra todos Hemos visto Nos deja más de una vez Afuera como consumidores Entonces quien gana Ahí tocabas un tema importante Quien contra quien O quien es del mismo equipo Yo creo que Deberíamos hablar De complicidades Sospechosos y cómplices Porque grandes patrocinantes Por un ejemplo Como Adidas Que es un socio De FIFA Hace bastante tiempo Y que es principal Sponsor de Alemania Último campeón del mundo No se ha proyectado Directamente en torno A los casos De corrupción De FIFA Cuando algunos otros Grandes sponsors Ni siquiera sobre los casos De violencia En el mundo del futuro Tampoco Entonces Por qué no hablar Cuando tú eres El principal socio de FIFA O sea Hasta cuándo Toca tu bolsillo Y hasta cuándo Puedes tú poner tu imagen Como una gran corporación Entonces además Adidas Es una de las grandes Empresas que cotiza En Alemania Queda muy mal Para que esta empresa No aclare sus situaciones O no tenga una postura clara En torno a la fiscalización De FIFA Y los ingresos Yo creo que Hay que saber Que todo lo que es El mundo del fútbol Genera como una especie De megalomanía Ahí todo el mundo Es grande Todo el mundo Se siente Super poderoso FIFA es un supraestado Que llega a cualquier país Pongo mis normas Mis reglas Mis patrocinantes Porque mis patrocinantes Viajan conmigo En este caso FIFA Y nadie te toca Nadie te toca Entonces pero llega un momento Que esta olla explotó Y hay bueno Cualquier caso de corrupción Que todavía se desconoce Los patrocinantes Ponen la plata FIFA Llega Tengo esto Al país le toca Una miseria Porque la proyección O esa ganancia Que supuestamente Te da organizar Un partido de fútbol Una copa del mundo O una copa América Es superficial Eso no queda en la nación Pregunto entonces ¿Quién armó Para tratar de entender Por qué lo hizo Toda esta superestructura Que aparece detrás De un gol en el fútbol? Una buena pregunta Porque la siguiente Cuestión es ¿Cómo salimos De este laberinto En el que estamos metidos? De comercio De acciones vandálicas De gente que Actúa por acción U omisión Unida a otra Y en desmedro De esa gran emoción Que nos genera un gol Me pregunto ¿Quién pone la pauta Para desarmarla justamente? Decía Dante Panseri Un gran periodista Argentino Y que se dedicaba Al fútbol Pero era mucho más que eso Yo creo que se puede hablar Hasta de filosofía El sociólogo del fútbol Que los jugadores Terminen siendo Inversionistas ¿Sabes? No me quiero acercar A los inversionistas Porque se pierde Esa conexión Eso social Que tiene el balompié Que viene del barrio Que viene de la calle Que viene de la favela Que viene del potrero Y se comercializa Entonces Es la misma persona Que creó Toda la estructura Para hacer de este deporte El balompié El más hermoso del mundo ¿Por qué lo es? Obviamente sabe Que esa era La gallinita De los huevos de oro Y que con eso Podía sacar Un beneficio importante FIFA tiene sus propias normas Y nadie lo puede tocar Hay casos donde Inclusive se han denunciado A asociaciones De fútbol nacionales Donde si interviene La justicia ordinaria Te desafío Y si te desafío No te toca el dinero Que yo te doy Que sigue siendo Una miseria Y es algo irrisorio Tiene el mismo blindaje jurídico De las grandes transnacionales Exactamente Hoy preguntamos Como hipótesis de trabajo En esta investigación Si el fútbol Es una expresión De los pueblos O de las corporaciones Y no hablamos Del deseo De lo que nos gustaría Sino de la realidad Hoy por hoy Esto es así O no Pueblos Versus corporaciones ¿Por cuál te das? Corporación No hay sentimiento En el fútbol No existe Si tú revisas Un mundial de fútbol Que es el elemento Más grande Que existe a nivel De este deporte Y ves jugadores Como Lionel Messi Como Cristiano Ronaldo Como James Rodríguez Radamel Falcao Que venden Porque ellos venden Durante sus cuatro años Previos a una copa del mundo Y cuando se juega Un mes No rinden Hay un Hay un trasfondo ¿Por qué no te rinde el jugador? Porque tiene un calendario Apremiante Ajá Porque tiene que Compromisos Con sus principales sponsors Porque hay más tiempo De inversión En fotografía Campañas Viajes Y bueno Y sumarle a eso El calendario Que es bastante fuerte El deporte Queda atrás Queda atrás El fútbol Hoy en día Es una copa del mundo Yo creo que hay que dudar de todo Hoy planteamos la hipótesis ¿Es el fútbol La expresión de los pueblos O de las corporaciones? Venganza Es el primer sentimiento Que se me viene en mente Así de claro Vendetta Como hacen los italianos Allí también El fútbol mueve pasiones Algo hay que hacer Para lograr Que las corporaciones Dejen de manejar Los hilos De nuestro negocio Que convoca Nuestras pasiones Hay que apagar La tele Señores Cuando sintamos Que el negocio Nos traga Hay que dejar De pagar Por una entrada A un estadio Donde matan gente Hay que dejar De comprar Camisetas Que tienen Que tienen el logo Del club De fútbol Y con el cual La corporación Nos despelleja El bolsillo Y no por hacer eso Dejemos de ser felices Porque les estaríamos Entonces dando el gusto A esas transnacionales Del fútbol Cuando aparezca Una sociedad anónima Promovamos Le sugiero Soy la primera En montarlo en redes sociales En plantearlo así Promovamos un partido sano Que involucre A los amigos A los vecinos A la familia Y si surgen En esas reuniones Cómo hacer mejoras En la comunidad Cómo dar clases De lectura A quien le haga falta Cómo visitar A algún anciano Y saber de él Si surgen ideas Para convertirnos En ciudadanos Solidarios Le habremos ganado A este enorme comercio Vil comercio Con el cual hoy Han tapado Un partido de fútbol La pelota no se mancha Palabras de Diego Armando Maradona Pusimos El punto en el El punto en el